... ... ... ... ... ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 En estas instancias, octava de final, ningún rival te viene a regalar nada. Mandela fue un gran rival, nos hizo sufrir en realidad un buen primer tiempo. Por ahí ya, debido a la experiencia, en el segundo tiempo conseguimos dos anotaciones y ya el partido se abrió un poco más y bueno, pudimos sacar el resultado. Punto gol, un equipo con mucha trayectoria, con mucha trascendencia. Cuéntanos un poquito la historia del equipo. Bueno, en realidad somos un grupo de amigos que venimos jugando ya unos 15 años atrás. Nosotros nos iniciamos en una academia, salimos de ella y nunca dejamos este lindo deporte. Hemos venido jugando en torneos así amateurs. Comenzamos en el Simón Bolívar, después torneos en el sur, en el norte. Siempre nos hemos mantenido activos, siempre con el mismo grupo y bueno, ahí poco a poco se han ido sumando otros integrantes como el Cholo Quirogo, como Alex Perlaza, como Víctor Salavarría, gente que ha jugado en primera, Néstor que se ha sumado al día de hoy y cada integrante que viene viene a sumar su granito de arena y bueno, eso hace que se fortalezca el grupo. Muy bien, punto gol ya clasificados a los cuartos de final. ¿Algún saludo para alguien? ¿A quién le dedican este triunfo, esta clasificación? Bueno, esta clasificación y este triunfo se lo dedicamos, bueno, al presidente, a nuestra familia, al presidente José Julián que nos apoya, siempre está ahí pendiente de nosotros, la marca punto gol, nuestra familia, nuestras esposas, nuestros hijos, que bueno, debido a la pandemia no nos pueden acompañar, pero ellas siempre nos están alentando y siempre son el soporte de nuestra familia.